Vengo delante de ti con una necesidad Porque por ahí me dijeron de tu gran bondad Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero Y hoy te confieso Señor, que así no lo quiero Dame un corazón de niño, dame un corazón de niño Dame un corazón de niño, dame un corazón de niño Dame un corazón de niño, dame un corazón por su prójimo Vengo delante de ti con una necesidad Porque por ahí me dijeron de tu gran bondad Tengo un corazón rebelde, tengo un corazón de acero Y hoy te confieso Señor, que así no lo quiero Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón de niño, dame un corazón humilde Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón humilde 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 Dame un corazón humilde